En el torrente de Zapatero En el torrente de Zapatero Jardín Suri Vemos con el regimiento de la Garza Aquí está El epitrión de la fiesta El cumpleñero Con Aracelis Aquí está Don Frank Marín El ciclón de la montaña ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Y oiga la mujer bonita ¡Qué belleza! 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 Para un pecho enamorado, para un pecho enamorado, cansado de suspirar, los ojos pueden hablar en un idioma callado. Un mundo cristalizado entre sombras puede hacer, si en donde existe el placer habitan problemas hondos, son dos cuchillos redondos los ojos de una mujer. ¡Gracias por ver el video! ¡Aba, beijara, ama! ¡Aba, beijara! ¡Aba, beijara! ¡Ay, ay, ay! ¡Aba! ¡Aba! ¡Aba, beijara! ¡Ay, mi vida! ¡Aba, beijara! ¡Aba, beijara! ¡Aba, beijara! ¡Ay, mi vida! ¡Aba, beijara! Así quizá sin querer Volví al lugar de donde un día Me embriagaste el alma mía Con tu mirada mujer Me dije no puede ser Que ya no estabas allí O que nostalgia sentí Pero para mi consuelo Me hallé una flor en el suelo Que todavía huele a ti A muchos días de la verdad Que hecha muchachos La guitarra compañero Jomar Martínez La guitarra compañero Oiga la mujer bonita Mi vida Me voy con ella Que me voy con ella Oiga la mujer bonita Para poder conquistarte Para poder conquistarte Muchas cosas ese hombre hizo La misma que yo realizo Para poder olvidarte Hazle saber de mi parte Que muchas veces la miel Puede convertirse en hiel Como me pasó contigo Lo mismo que yo te digo Ve y díselo al hombre aquel Gerónimo Sánchez Está contento el hombre Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Por las meñanitas Y oiga la mujer bonita El hombre cuando es privado El hombre cuando es privado Del sentido de visión El tacto es una opción De luces cristalizados Yo soy un aficionado De las cosas consagradas De las aves asustadas Que de los montes se alejan Y de las bocas que dejan Que conversen las miradas Amo, el jorra, amo 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 ¿Y? ¡Ata! ¡Aa! 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 ¡Aa Volví allí no sé por qué Si tu mirada recuerdo Será que la fe no pierdo Que su amor reviviré Aún no creo que muerte esté La llama de este amorío Si aún puedo ver que el rocío Fresca mantiene la hierba Así su amor se conserva Vivo en el corazón mío Ahí está la muchachos José Aguirre José Quiroz Mucho maestro Amigos Pime Pérez Mi compañera Choli Vamos a pedirle un saludo Al amigo Juan de la Rosa Que hoy está de cumpleaños Me dijo que le mandaron un saludo ¡Suscríbete al canal! Oiga la mujer bonita mi vida Me voy con ella Oiga la mujer bonita Lástima que no me quieras ¡Suscríbete al canal! Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Dile que no se confíe Dile que no se confíe De las figuras hermosas Y que recuerde estas cosas Cuando en tu amor se te asigue Que lo que oye él se ríe Hace tiempo me reí Pero más tarde sufrí Por tu proceder sin nombre De y cuéntaselo a ese hombre Que llora y sufre por ti Yeah! Ha ha! ¡Gracias! ¡Ey! Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella ¡Gracias! 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 Rubiero El hombre que ciego nace No puede narrar un sueño El dominador y dueño De la mímica se hace Sin tener lengua de sase De silencio lo hace rojo Porque al narrar sus antojos Amarrados con un nudo Sabe utilizar el mudo Teléfono de los ojos Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos a la fiesta! 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 Oye, el que sabe, sabe compadre El que sabe, sabe